Todas las sucursales estarán a ventas los domingos. Un servicio más de Funerales Vázquez de Contepec. ABC, el periódico que se mueve al ritmo de la información. Ahora más moderno e innovador. ABC, con secciones como Estatal, Nacional, Internacional, Finanzas, Deportes, Espectáculos. ABC, y ahora con nuevas secciones especializadas todos los días de la semana. Bien, buen provecho, VIPs, actitudes, líderes, NET, y tendencias. ABC, por encima de todo. ABC, pensamiento y acción de México. En tu puesto de periódicos. Descubra una nueva dimensión de entretenimiento en Coppel. Veo el mismo. Este estrena la consola Xbox One S al mejor precio. Y para que la diversión no pare, llévate también los nuevos controles edición limitada de Xbox One. Esta Navidad, utiliza tu tarjeta Coppel. Mejora tu vida, Coppel. El mañana, el periódico de la juventud en México. Todos los días en tu puesto de periódicos y en Internet en la edición electrónica en www.milen.com. El mañana, le trae toda la información internacional, nacional, estatal, finanzas, deportes y espectáculos. Para estar bien informados, el mañana, el periódico de la juventud en México. Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxxo recibo para comprarme un tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Ahorre. Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo. Oxxo, cuarenta años a la vuelta de tu vida. Nacimos en el siglo veinte y vivimos en el siglo veintiuno. Superestero Unilectulam V, en frecuencia mojada con la más amplia tecnología. Transmite en el noventa y siete punto uno de AM. Somos la radio con poder. Sigue dos. Son las diez, con cincuenta y dos minutos. Y no se me quita. Estas ganas malditas de tomar. Son las diez, con cincuenta y dos minutos. 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 Ya pedí, te muerí, te he ocurrido, soy de rancho Porque sé que te fascina, puedo derrotar la rata Y no se me quitan, estas ganas benditas de abrazarte Si es un fronco que te quiero, entonces sí tengo celos No sé qué chicas me diste, pero líder que no puedo ¡Aplausos! Síguenos en tu dispositivo móvil en www.milet.com Super Estéreo Milet Tulan 5 No voy a mirarte, estoy afuera de tu casa No tienes mis llamadas, yo no sé lo que pasa Si sales con otro hilo de la destrucción No sabes cuándo huele, que tú me estás mintiendo Si haces mis caricias, mi respuesta es tu mal Es tu mirada que al día donde se me pate el alma Alba de la cara, dime lo que te voy a vivir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí, que no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí, será mejor así Pero aléjate de mí, alejate de mí Si sales con otro hilo de la destrucción Nada vez truyendo No sabes cuándo huele Que tú me estés mintiendo Aquí haces mis caricias que siempre está su mal Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, será mejor así Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, ya no me hagas sufrir Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, será mejor así Pero aléjate de mí Noventa y siete punto uno FM, super estéreo miler Son las diez, con cincuenta y ocho minutos Noventa y siete punto uno FM, super estéreo miler Noventa y siete punto uno FM, super estéreo miler Cuanto más me haces falta, es como decir, desanimar y darme espanto No me gusta de boca o de boca, cuanto más me necesito Aléjate de mí, es como las cosas, con unidad de este cariño Qué fácil para mí, también Qué fácil para ti quedarme en todo Es más fácil para ti, huilas de enferme Noveno a empezar y desquilarte A tu alma de perfil Sabes que es más fácil para ti, huilas de enferme Qué fácil para ti, huilas de enferme Qué fácil para ti, huilas de enferme Tieneanın en todo Es más fácil para ti, uilas de enferme A abusar y desquilarte, sin traguρώpete En tu vientre, en tu vientre, en tu vientre, en tu vientre, en tu vientre Justamente ahora, cuando más me haces fallar Y es cuando decides ayudar y darle espalda Justamente ahora, cuando más me haces decir Y es cuando me haces fallar este cariño Y qué fácil para ti, ven a morir Qué fácil para ti, perderme en todo Y más fácil para ti, puedas tomarme Abusar y desquinar, por el llanto de mis ojos Qué fácil para ti, me ilusionar Qué fácil fingir que tú me amabas Más fácil para ti, me piso que arme Abusar y desquinar, te asiliándome con nada Qué fácil para ti, perderme en todo Y más fácil para ti, perderme en todo Y más fácil para ti, perderme en todo Esta es XHQBFM 97.1 MHz Transmitiendo desde Tulan 5 Hidalgo Con el poder verdadero de la radio Y a través de internet para todo el mundo En www.milev.com Super Estéreo Milev Desde Tulan 5 Hidalgo Con el poder verdadero de la radio Y con el respaldo informativo de revista Milev En los periódicos ABC, El Mañana, El Vespentino y Milev México La organización radioperiodística más importante en el centro del país Super Estéreo Milev Tulan 5 La radio con poder Síguenos Felició la señora Guadalupe Riveros Riveros A la edad de 86 años No participan con profunda pen y dolor Sus hijos, nietos y demás familiares El duelo se recibe en la avenida de las Flores Número 20 En Santa Rita, municipio de Coctepec Se realizará una misa de copo presente este domingo a las 12 horas en la iglesia de San Antonio Partiendo su última morada al Panteón de La Arilla Descanse en paz que no venga afuera la señora Guadalupe Riveros Riveros Un servicio más de Federales Vázquez de Coctepec Don Juanito, el sabio de Catemaco, Veracruz Ya está aquí para ayudarle con sus problemas Estoy en esta dirección Arrótenla, por favor En la calle Manuel Fernando Soto, número 102 A una cuadra de la catedral Frente a Papelería Elizabeth Ahí estoy, frente a Papelería Elizabeth Teléfono 7721253590 Soy Don Juanito, no te compares, soy Don Juanito De Catemaco, Veracruz El FM, desde tu la cinco Sintonizas Super Estéreo Milet 97.1 Somos Super Estéreo Milet La radio con poder Síguenos Son las once y tres minutos Quiero apesar el enojo y la inmensa tristeza Saber si te marchas Darte unos cuantos motivos que llenen el vuelo Que te quieras quedar Soy tu cura de la suplica Tú eres el frío 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 No te pido que dejesme la vuelta Que vuelvas a hablar hoy que bailes No te pido que me despegamos Que vayas feliz Si ya no me pido que dejesme la vuelta Que vuelvas a hablar No te pido que me despegamos Que a la vez me perdí Si ya no te vayas No te vayas No te pido que dejesme la vuelta Que esperas y abrazas Que llegas en mi café No te pido que dejesme la vuelta Soy el que busca Al que me oyes planea Y que influye Tu rato era Quien la va a tocar No te pido que dejesme la vuelta Y que me grites Y que me naves No te pido que dejesme la vuelta Que vuelvas a hablar Y que bailes tú más No te pido que me eches de menos Que hablar de felicidad No te pido que dejes media vuelta Que vuelvas a verme Que bailes tú más Y no te pido que me eches de menos Que la de felicidad No te vayas No te pido que dejes media vuelta No te pido que dejesme la vuelta Y que bailes tú más No te pido que dejes de menos Que hablar de felicidad No te pido que dejes media vuelta Que vuelvas a verme Que bailes tú más Y que bailes tú más No te pido que dejes de menos Que hablar de felicidad No te vayas 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 No te vayas